Hola, ¿Qué tal? Muchachos, ¿Qué tal? Eh, bueno, hoy día vamos a iniciar, pues, eh, la semana de computación, ya que hemos tenido un una semana libre de vacaciones, muchachos, y ahora vamos a disfrutar, pues, de nuestra clase. Hoy día tenemos por tema, eh, insertar tablas. Bueno, desde ahorita te voy a ir explicando ya en qué consiste este tema. Las tablas están conformadas por columnas y filas, el cual nos va a permitir ordenar nuestros datos que ingresemos dentro de ellos, ¿OK? Y dentro de una tabla, pues, aparte de columnas y filas, nos va a presentar unas celdas. Dentro de las celdas, nosotros vamos a poder insertar los datos y ordenado, ordenarlos de una manera muy, muy eficaz, ¿Ya? Entonces, te voy a mostrar la parte del cual vamos a trabajar hoy día, ¿Sí? Para poder rellenar algunos puntos importantes que te voy a mencionar. Por ejemplo, acá, miren, tenemos como título, insertar tablas. Te voy a leer, el concepto dice, una tabla, una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar textos, números o gráficos. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas de forma que se puedan realizar operaciones y tratamientos sobre datos. Bueno, los pasos que nosotros podríamos utilizar para poder crear una tabla en nuestro documento, haríamos entonces lo siguiente. ingresamos a la ficha insertar, ya, anoten muchachos, y luego aquí vamos a poner tablas, ya, y por acá vamos a agregar más tablas. Más tablas. O caso contrario, insertar columnas, perdón, ¿Ya? Insertar tablas. De esto. Eh, vamos a hacerlo de esta manera, muchachos, ¿Ya? Insertar, luego buscamos tablas, y luego buscamos insertar tablas. De esta manera, nosotros vamos a poder eh insertar las tablas que nosotros deseamos, ¿Ok? Listo. Vamos abajo entonces, más abajito. Vamos más abajito. Eh, aquí lo tenemos. Miren, observen los pasos que nosotros hemos explicado hace un momento, ¿Ya? Eh, a ver, te lo voy a marcar aquí. Primero vamos a hacerle clic, insertar, insertar, luego utilizamos, luego utilizamos, perdón, luego utilizamos tablas, ya, luego utilizamos tablas, aquí la tenemos, ahí está. Muy bien. Luego de haber hecho clic en tablas, entonces buscamos la opción insertar tabla, insertar tabla. Esos tres pasos nosotros deberíamos hacer para poder llegar a esta ventana que nos aparece, ¿Ok? Listo, entonces, vamos a continuar. De una vez que ingresamos a este paso, ¿Ya? En la parte de de aquí donde dice insertar tabla, la opción número de columna. En número de columna, muchachos, por si acaso, las columnas son las que van así, paraditas. Esas son las columnas. Ahí nosotros podemos insertar la cantidad que nosotros queremos, ¿Ya? Caso contrario, también podemos utilizar lo que es número de filas. Las filas son los que van así en forma horizontal, ¿Ok? Eh, ahí vamos a colocar la cantidad de filas que nosotros vamos a utilizar. También podemos utilizar lo que es el ancho de columna automático. Quiere decir que automáticamente nuestras columnas se van a herir a la misma medida del eh de la que nosotros vamos a insertar. Si ponemos cinco columnas, las cinco columnas van a tener la medida exactas. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, eh, autoajustar el contenido, estas tablas, muchachos, van a salir pequeñas, pero se van a ajustar al tamaño de la cantidad de texto que nosotros vamos a insertar, ¿Ok? Y también el último, ajustar a la ventana, va a salir en un tamaño más reducido, solamente cubriendo la parte del margen de nuestro documento, ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver aquí, sacamos un lápiz y vamos a anotar para iniciar los ejemplos, ¿Ya? Listo. Número de columnas, muchachos, número de columnas, anotamos ahí. Eh, ahí está. Es la cantidad de columnas que se desea obtener. Punto. Listo. Muy bien. Así de fácil, ¿Ya? Es la cantidad de columnas que se desea obtener. Listo. Y en la cantidad de filas, ¿Para qué sirve? Vamos a anotar lo mismo, pero aquí le vamos a colocar filas. Es la cantidad de filas que deseas, que se desea obtener. ¿Ok? Es lo que hemos configurado en la ventana anterior, ¿No? Eh, número de columnas, columnas, ¿Por qué motivo le ponemos un número? Porque es la cantidad el cual nosotros vamos a utilizar de columnas. Y en número de filas, pues, de la misma manera, es la cantidad de filas que nosotros vamos a desear en nuestra tabla. Anotamos, anotamos, y aquí hay una tablita de ejemplo. Pero yo les voy a compartir, les voy a compartir, les voy a compartir mi escritorio, para observar de qué manera podemos trabajar. Abrimos Word. Ahí está, voy a utilizar hoja en blanco. Listo, muy bien. Ahora, ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a colocar insertar, ¿No? Y luego aquí dice tabla. Miren, eh, en estos marcos que vemos aquí, estos cuadraditos que vemos al contorno, si nosotros nos ubicamos encima de estos cuadraditos, eh, automáticamente, pues, nos va a mostrar una tabla, ¿Ve? ¿Ve? Sin hacer clic, muchachos. Solamente pásenlo por encima. Yo, por ejemplo, me voy a quedar, eh, yo voy a utilizar estos cuadras, ¿Ya? Voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí. Ahí está. Es una forma directa de poder insertar una tabla. Yo le voy a colocar, por ejemplo, artículos, ¿Ya? Y por acá le voy a poner cantidad. Le voy a poner precio. Y agarro mi mouse y le hago un clic debajo. Muchachos, no hagan enter, no presionen enter para querer bajar, ¿Ya? Simplemente agarren su mouse y le hacen un clic. O caso contrario, en nuestro teclado tenemos flechita hacia abajo, hacia arriba, izquierda o derecha. Yo, por ejemplo, voy a presionar una flechita hacia abajo, flechita hacia arriba y me voy desplazando el cursor en cada celda. Yo le voy a poner, por ejemplo, cuaderno, ¿Ya? Eh, abajo, regla. Ya no le doy enter, ¿Ah? No vayan a darle enter. ¿Qué pasa si le doy enter? A ver, miren lo que pasa. Folder. Voy a presionar enter y miren lo que pasa. Cuando te sucede esto, borra con la tecla, con la tecla que siempre tú borras una letra. Con esa borra el espacio que has presionado, ¿Ya? Y luego se vuelve normal. Y acá le voy a poner plumones, eh, borrador. Y por acá le voy a colocar, eh, goma. Muy bien. En cantidad le voy a colocar diez, flecha hacia abajo, dos, cuatro, once, eh, dos, cinco. Muy bien. Y precio vamos a colocarle, eh, cuaderno, por ejemplo, cinco punto cero cero. Acá vamos a ponerle a regla uno punto cero cero. Acá folder vamos a ponerle tres punto cero cero. Eh, plumones vamos a ponerle siete punto cero cero cero. Borrador cero punto cincuenta. Le voy a poner goma dos punto cero cero. Listo. De esta manera, entonces, muchachos, acabamos de ya crear una tabla. Y en el siguiente video vamos a mostrarle de qué manera vamos a darle un acabado a nuestra tabla. Y también a la vez insertarlo de otra manera. ¿Ok? Listo. Entonces, en el siguiente video nos vamos a ver.